Ayer quitando baneos a la gente salió un notas al que habían baneado por hacer spoiler. Sí. Dijiste que ibas a poner el spoiler de RDR1 en pantalla. ¿Lo puse? Para los que tenían curiosidad y a los demás nos avisabas para que cerrarsemos los ojos. Sí. Cuando tenía los ojos cerrados leíste el spoiler en voz alta. Ya. Me has arruinado la vida, eh. Pero... No he dejado los estudios, me he dado a la bebida y mi abuela se ha muerto del disgusto. Gracias, Otto. Perdón. Lo siento, tío. No era mi intención.